la sanquería auditorio acaba de ver una balancera un taxista para decirlo gualearon estamos viviendo la cruz roja en el lugar querido auditorio ya le hablaron a la ambulancia por favor si le pueden marcar a la ambulancia el 911 nos encontramos aquí en las vías del ferrocarril qué onda váyanse de aquí vámonos no es nada bueno ok no, vente está caliente el terreno, raza no hay nada bueno, dicen estaban de haber detonaciones de arma de fuego y pues están en el lugar varios taxistas se encuentran aquí ya los están moviendo desconozco lo demás están varios taxis en el lugar hubo detonaciones no hay no llega la misma no llega nunca sigue la violencia con todo lo que da querido auditorio se encuentra el taxi todavía en carril de circulación no es nada bueno lo que está pasando nos están informando en el lugar de las unidades al parecer hay gente armada en los taxis y pues están batallando allá todas las unidades de la policía estatal policía municipal que están en el lugar que vengan a aquel lugar estamos por la carretera internacional el cruce con las calabazas un saludote hay mucho movimiento todavía no se al momento no llega ninguna unidad quítate dile a tu mamá que se quite ahí es un desmadre raza querido auditorio y pues al momento no llega nadie ninguna autoridad se están juntando los taxis y por la neta el planeta está caliente el terreno mande no llega ninguna ninguna patrulla ya van llegando están en el lugar y pues mande dime dime si aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy está bien caliente el terreno recién acaban de balear un taxista y por la neta y por la neta el planeta hace un punto ya llegaron las autoridades lo único que sí les puedo decir que tienen que checar los taxis y aquí está caliente ahí está estos taxis a todos está caliente estamos viendo cómo se están enfrentando ese taxi no es segura que entre la ambulancia están muy acelerados todos están bien hondeados estamos en el lugar aquí en la carretera internacional y vías del ferrocarril donde hace unos momentos hubo una balacera y le pegaron a un taxista está en el carril de circulación todavía ahí voy a corriendo y pues le pegaron al taxista varias unidades aquí están aquí estamos está vivo porque le van a decir que estoy haciendo mal uso de la información estamos en el lugar querido auditorio porque luego no me quieren meter de jale hay barros ciudadanos aquí conmigo está vivo ¿verdad? dice que está vivo porque luego me van a meter de jale ya se ve como anda están gritando dicen que está vivo está vivo está la cruz roja querido auditorio se denugló si van a andar por la carretera internacional por favor evite ahorita sonó el tren así que por favor hagan saquen los camiones capaz que nos lleven ahí están ahí lo están sacando es un despapalle y la gente por la gente no pasa nada pero acuérdense que autos para los verdes son los mejores motores y donde te digo ¿dónde echanme asco? no hay trabajo ¿yo? ¿dogos? ¿qué dogos son? ¿eh? chapos dogos chapos dogos ustedes cáigale al chapos dogos aprovecha jodido 24 burros burros de ser esos son burros yo yo ahí estamos a 15 los dogos baratos a 15 los dogos baratos ¿dónde están esos? es por la 24 y la Quiroz 24 Quiroz Quiroz aquí mora este ahí está y la neta el planeta está un elemento tirado es una señora al parecer no pasa nada ni va a pasar está nerviosa entra en pánico y es pues es normal querido auditorio no desconozco dónde lo van a llevar ni sé ni sé de quién se trata simplemente es un taxi y se afectaron los balazos yo iba saliendo iba al baño y pues mejor me desvié ya va la Cruz Roja con el herido desconozco dónde lo lleva pero ahí está mirado uno está herido también le pegaron a gente desconozco pero está vivo es una mujer pues este muchacho del taxi no deberían de manejar anda muy acelerado muy 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 mal anda desgraciadamente el tecio violó una persona más está muy feliz necesitamos otra ambulancia un lugar están llegando más taxistas sin apoyo es lo que les puedo informar está llevándose la muchacha esto está pasando en otros momentos aquí en la carretera internacional y cruce el ferrocarril o las calabazas como se le conoce se pueden poner un tapón en la municipal allá en la entrada de la aviación ya que se está congestionando el tráfico y pues que no circulen por esta rúa ya que está caliente el terreno va llevando a la policía municipal al lugar son nomás este carro baleado allá está el otro fueron dos un saludote a toda la raza recuérdenlo puede ir todavía al nomás se oyeron y se oyeron dos detonaciones y dos y se paró el taxi el tarjet de circulación recuérdenlo llegaron los guachos llegaron los guachos vamos a ver el ejército acá están los del ejército los del Eje todo bien querido Víctor estuvo macizo la carretera en un ratito se soltó el diablo querido estamos pendientes de lo que se sigue suscitando por lo pronto ahorita aquí en el territorio internacional de calabazas pues si no tiene que circular por esta rúa no circule usted está viendo el tráfico como está congestionado está un taxi en medio carril en el carril de circulación el baleado y está otro aquí enfrente que me informaba no está nada bien que me retirara uno de los mismos taxistas pues al momento es lo que les puedo informar de la vida en el territorio de la vida de la vida la vida de la vida y está bien aquí aquí pues esto es lo que estamos viviendo ahorita hay que respetar el perímetro hay que salirse del escenario del crimen y estar a distancia ahora vamos a poner la cinta aquí la vengan poniendo ya funcionó la cinta y ahí quedó me llevaron a la cinta a la club de ropa y esperemos que se encuentre bien por lo pronto va vivo el taxi lo van trasladando a un motocono lo conocemos vamos a un desierto al lado y cerquemos por subir hay uno, dos, tres taxis en el lugar al parecer está bien al que va entrando pues eso es una balacera llegan a un taxista una mujer estaba en crisis desconozamos se le pegaron también pero el carril con el taxi quedó un carril de circulación ahí se están viendo los taxistas y ahí está el taxi en el lugar ahí se quedó está una policía una policía está en frente y una por atrás y estamos pendientes de lo que sucedió su sistema querido auditorio buenas noches gracias 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 gracias